¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Hoy vamos a comentar con vosotros una novedad que creo que no os habéis dado cuenta y creo que hay que comentarla en Dragon Ball Sparking Zero. Una de las cosas que más me llama la atención y que realmente más me gusta a mí relacionada con todo este tema del Sparking Zero y demás es algo que no os habéis percatado. Están habiendo muchas críticas en el Dragon Ball Sparking Zero o en el Dragon Ball Tenkaichi 4 pero sí que es verdad que también están habiendo cosas positivas. Hoy vamos a darle al César lo que es del César. Vengo a traeros un vídeo de cómo ha mejorado el videojuego porque la verdad es que las mejoras de este videojuego no cesan y son espectaculares y las vamos a repasar aquí en el canal para que luego digáis que no escuchan a los fans o hay gente que está dando varias opiniones de ese juego que no están siendo de todo ciertas. En primer lugar tenemos, bueno todo esto lo ha hecho Slow Plays, hay que darle las gracias por hacer esta comparativa. Una es del segundo tráiler y la otra es del último tráiler. Tenemos en la parte de la izquierda el antes y el después de este Goku Super Saiyan 3 que lo veo mucho más mejorado y mejor. Luego tenemos sin duda a este Goku que estaba en Super Saiyan God que lo tenemos aquí, ¿vale? Lo tenemos transformado en Super Saiyan God pero tenemos a la derecha una skin mucho más nítida, mucho más limpia, mejor. Están cuidando los detalles con cada tráiler y están trabajando muchísimo en este videojuego que es algo realmente espectacular. Esta imagen también la habréis visto, el sombreado, Vegeta, cómo está, es realmente espectacular y cómo están tratando el juego. Y luego tenemos a Cell, aunque aquí he de decir que me gusta más el Cell de la izquierda que el de la derecha, pero aún así el de la derecha se ve tremendamente espectacular. Todo esto lo están haciendo y hemos de comprender que el Dragon Ball Sparking Zero va a tener un desarrollo bastante extenso, lo van a cuidar mucho y si se debe de retrasar el videojuego hasta 2025 lo van a hacer con tal de lanzar un juego en condiciones. Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque puede ser que el juego se retrase o puede ser que no. Ya lo veremos. Cualquier noticia, cualquier cosa relacionada con Dragon Ball Sparking Zero, aunque sea un video como este cortito, directo y al pie, se va a lanzar aquí en el canal. Espero que os haya gustado, quiero que me digáis vuestras impresiones, Slow Plays es un crack. Y nada chicos, gracias por estar aquí y por apoyar el canal como siempre. Canal secundario oficial. Lo tenéis donde hacemos directo. Estamos jugando actualmente al God of War Ragnarok. Os espero a todos allí. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. Hasta la próxima. ¡Chao! Chau!